La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, pues salimos de las nanas y ahora vamos a hacer dos tradicionales, uno español, San José el Niño Jesús y uno de Colombia, pedacito de luna. San José el Niño Jesús Un beso le dio en la cara y el Niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas, pastores venir, pastores llegar, adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya. Las barbas de San José El Niño Jesús le dio en la vida, el Niño Jesús le dijo en la tierra y el Niño Jesús le dijo en la arena. Aplausos